Más allá de la temporada, nosotros seguimos trabajando. Estamos con la terminación de la primera planta de la sede. Estamos haciendo un zoom de unas dimensiones, la verdad que bastante interesantes, con la opción de hacer aulas móviles. Estamos en la segunda etapa de la obra, que es el techo, que ya lo estamos terminando. Y estuvimos evaluando y vamos a seguir, vamos a seguir con la tercera etapa ya, que es toda la parte de revoques y cerramientos. Así que estamos muy contentos de poder realizar esta obra, más allá de la situación actual, nosotros seguimos apostando y vamos a seguir construyendo. Vamos a tener una mayor facilidad, vamos a tener más actividades. Hoy Fomento nos está quedando chica las instalaciones que tenemos, entonces esto nos va a permitir abrir el abanico para tener nuevas actividades, que el socio se sienta más cómodo y poder traer algunas actividades de afuera que el socio la pueda aprovechar. Nosotros seguimos, las estadísticas nos muestran que año a año venimos creciendo. En los últimos dos años este crecimiento fue fuerte por la variedad de actividades que tenemos, las opciones, la clínica, la biblioteca, las actividades deportivas, las culturales. Realmente venimos creciendo año a año y eso nos pone muy contentos y nos muestra que el camino es el correcto. Seguimos trabajando en la cancha de fútbol, estamos haciendo el campo de juego nuevo, estamos muy contentos con los resultados, creemos que vamos a estar bien. Terminamos el riego, una obra importante también, todo el riego nuevo. Así que el campo está en pleno funcionamiento, ahí no se puede hacer nada cuanto a obras, pero sí tenemos lleno prácticamente los fines de semana y la capacidad a medio completar la semana. La gente la aprovecha mucho. Así que, y la biblioteca que en verano el turista más que nada la aprovecha. Y bueno, y el teatro que realmente está funcionando muy bien, así que estamos muy contentos con Fomento en Verano. Nosotros tenemos la sede abierta desde las 9 a las 17 horas, se acercan acá, la cuota es una cuota muy económica, es 540 pesos el año por el grupo familiar. Con esa, trayendo los documentos y con ese dinero, ya son socios de Fomento por el término de un año, el grupo familiar.